Por favor, aléjate de mi Ya no me digas cosas que sabes que quiero oír Tus palabras tienen consecuencias que obviamente yo voy a sufrir No insultes a mi inteligencia, sé que solo te quieres divertir Y lo que yo siento, en donde se queda Yo pongo mi parte y tú que me entregas Es muy injusto, a mi no me agrada Dártelo todo para que después te rías en mi cara Hay un equilibrio y así no se vale Fuerte si dices que vas a cambiar Pero yo la verdad No quiero arriesgarme Y lo que yo siento En donde se queda Yo pongo mi parte Y tú que me entregas Es muy injusto, a mi no me agrada Dártelo todo para que después Te rías en mi cara Te rías en mi cara Hay un equilibrio Y así no se vale Fuerte si dices que vas a cambiar Pero yo la verdad No quiero arriesgarme No quiero arriesgarme No quiero arriesgarme No quiero arriesgarme Gracias.